Mira a los puerquitos, Landito. Yo quiero ver, papi. Sí, vamos para allá, vamos a verlo. Llámalo, papi. Se es hippo. He's not listening to you, he's tired. Llámalo, papi, llámalo. Llámalo. Llámalo el mono. That should be a playground for them. No, no, no. Vamos a buscar más monos. No, ellos no toman eso. ¡Wii! ¡Qué rico! ¿Dónde están? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso de tu papi? No se ve bien de aquí. ¿Viste, mi amor? ¿Viste? ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo allí? ¿Van a buscar otra cosa, papi? Están durmiendo. Aquí los animales te tienen naps todos. ¿Sí? Pero tenemos mejores ojos. ¡Melo, papi! ¡Melo, chapi! ¡Melo! ¡Melo, papi! ¡Melo! ¡Melo! ¡Melo, papi! ¡Melo, papi! ¡Melo, papi! ¡Melo, papi! Es que no se mueven para mí. A veces no se veían mentiras. Están durmiendo. Están durmiendo. Oye, tú eres malvado ¿Viste? Tómate el jugo, papá ¿Qué vamos a buscar? Mira, papi Wake up, dile Ya, vámonos, vamos, despiértete, comen Mírala abajo, papi Mira allá abajo, mira Mira allá abajo, mira, acá abajo, acá abajo, acá abajo ¡Ah! No puedo poner ¿Y esto? Wow EHeHeHeHeHeHeHeHeHeN I think he farted llámalo papi i'm gonna have to call gg i'm gonna have to call gg no de él tiene que estar ahí también yo le estoy echando un poquito para la izquierda un poquito uno ya no te acabamos dos oh dispara ya dispara dispara papi epa que lindo te amo gordo la boca no la boca no